Últimamente practicar ciclismo parece que se ha puesto de moda. Unos se lo toman como filosofía de vida para evitar humo y respetar el entorno y deciden ir en bici como medio de transporte y otros utilizan la bici de paseo los fines de semana. En Puente Genil tenemos unos chicos que la bici de montaña es su pasión. Pues sí, además estos jóvenes, la mayoría del Instituto Manuel Reina, salen cada domingo con su bici a disfrutar de la naturaleza. Practican deporte, recorren senderos preciosos por la Sierra Gorda, un paraje fantástico entre pinares, y algunos incluso se atreven con emociones más fuertes. Soltad la bicicleta y estiramos un poquito. Un poquito a la derecha. Huello suave de nuevo. Mi pasión es el ciclismo y llevo dos años en el Club BTT Puente Genil y en las clases de educación física de mi centro me ayudan mucho para salir todos los domingos con mi club y salir luego a las marchas de los pueblos de alrededor. ¡Suscríbete al canal! El ciclismo es un deporte que me gusta porque me permite conocer diferentes zonas de naturaleza o de carretera y Puente Genil es uno de los pueblos que me lo permite porque aquí podemos practicar diferentes modalidades de ciclismo y una de las modalidades es el paseo en bici simplemente. El canal es una zona que nos permite tanto pasear en bici, que por aquí pasean personas desde 3 años hasta 90 años tranquilamente, o bien para ciclistas ya más experimentados que lo que quieren es coger fondo tras una lesión o llevar un tiempo parado. Pero lo que realmente nos gusta es la montaña. Para practicar la bici de montaña se necesita la técnica de frenada por esta zona así de trialera, el manejo del manillar, los cambios, hay que saber tener buen manejo de cambios y ganas. En la montaña se suelen llevar más bicicletas con dobles suspensiones o suspensiones más fuertes, con más calidad porque la bicicleta sufre más que una bicicleta de carretera que es rígida totalmente y también tiene mucho que ver las ruedas, son más anchas para tener más estabilidad. Frenos de disco con más precisión, más fuerza, más potencia de frenado y calza y vestimenta se suelen llevar botas con sujeciones aquí al pedazo para mantener equilibrio en la bicicleta y equipos, sobre todo guantes, cascos, gafas para que no salten para el barro cuando salta a la cara para que no te entre el ojo o los mosquitos o el aire. También el casco es muy importante por si hay una caída que las piedras no pueden hacerte daño y el maillot que se suele llevar con una esponja aquí para no hacerte daño con los bachas en la zona lumbar y eso. Pero hay otros que nos gustan las emociones más fuertes. La modalidad que estamos viendo se llama Freeride es una versión un poquito más cañera del mountain bike la única diferencia que tiene es que aquí en vez de hacer rutas de kilómetros nos dedicamos a dar unos hartillos para que se nos suba un poquito más la adrenalina y disfrutar un poquito más de lo que es el mundo de la bicicleta. ¡Suscríbete al canal!